Buenas tardes, tengan todos ustedes nuevamente, estamos en Dos en Línea TV con un nuevo programa, Hablemos Claro con Patricia. El día de hoy estoy yo acá para darle la bienvenida a Patricia, pero próximamente va a estar ella sola o con otra persona. Suspenso, suspenso, ella nos tendrá las nuevas, las buenas nuevas la próxima semana. Patricia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Anita, y buenas tardes a todas las personas que están conectadas hoy en este programa. Bueno, ahora es programa Hablemos Claro, pero pues Hablemos Claro es temporalmente porque viene un programa diferente, un programa que estamos programando con una amiga que quiero mucho y que va a ser un programa diferente, ¿sabes, Anita? Porque definitivamente esto que hemos estado haciendo durante la época de la pandemia, la época del coronavirus ha sido una, para mí ha sido como un servicio para las personas. Yo creo que de tu parte también ha sido lo mismo y Dos en Línea TV también ha sido más allá de cualquier cosa, prestar información, es dar información a las personas, es poder empoderar a las personas para que tomaran decisiones en un momento de crisis. Creo que esa sigue siendo la intención, lo que viene es un programa diferente, un programa con un formato diferente, en donde, bueno, creo que los protagonistas van a ser muchos. De eso ya hablaremos en la próxima semana. Me encanta la idea, bueno, vamos a estar súper pendientes para ver qué nos traes nuevo, pero antes de empezar el programa, Patti, quiero primero agradecer a Daniela Robles por el regalo que ella me hizo, mi hermoso pendiente de los aretes y el collar que me regaló. Hoy estoy muy mexicana por el 5 de mayo y estoy feliz, me encantó, me encantó, me encantó. Muchas gracias, Daniela, por tu regalo. Y ahora sí, Patti, cuéntame, ¿qué tenemos para el día de hoy? También quería agregar eso, Anita, lo del 5 de mayo y estuvimos almorzando con mis hijos tacos mexicanos por aquello del 5 de mayo, ni música mexicana. Mi hija es una mujer que es así muy, muy de fiestas y nos encanta. Creo que hemos mandado un saludito muy especial a los mexicanos, los mexicanos. Nosotros, mi familia especialmente, tiene un agradecimiento muy profundo con la comunidad mexicana. Cuando mis hijos eran pequeños y yo empezaba en el negocio de los seguros, fue una mexicana la que soportó, me ayudó, me soportó, me jugaba con mis hijos, me los ayudó a crear, digo yo, y seguramente que él puede estar viendo este programa. Así que yo le mando un saludo, ella sabe que la amamos. Así que los mexicanos, aquí tenemos el mexicano adentro de mi familia. Bueno, yo también tengo el mexicano adentro de mi familia. Yo creo que tú más que yo, totalmente. Y con los tacos, todos los días tú, como tacos. Entonces, imagínate. Yo todos los días celebré el 5 de mayo. A ver, mi Pati, bueno, te entiendo perfectamente ese amor por México y por los mexicanos. Imagínate, yo sí los quiero y los adoro. Sí, yo sé, yo sé. Él también, bueno, tanto como tú, pero también, yo los quiero. Y bueno, quien conoce a tu esposa termina queriéndolo, no, porque es mexicano, porque es un amor con todo el mundo. Yo sé, yo sé. Ahí ahí me mira y me hace caritas, porque él es divino, lo amamos todos. Por algo es el amor de todo el mundo, dicen por ahí. Me dice una vida, como siempre es el amor, el amor me dice, ese es el amor de Toronto. Y digo yo, pues sí, ¿qué te puedo decir? Sí. Ahora sí, Pati, cuéntamelo todo. Estamos en una segunda etapa, no sé si, bueno, diríamos que ya en una etapa, no más que segunda, es como en una etapa de mayor maduración de todo este proceso de la pandemia, del coronavirus, del encierro. El hecho de que ya venga el sol y que ya se estén levantando ciertas regulaciones o ciertas prohibiciones que habían para salir y para que otros negocios ya pudieran empezar a abrir poco a poco, creo que nos da un nuevo respiro, ¿no? Necesita, nos da como un nuevo aire. Y lo que, y ahora todo el mundo se está preguntando qué viene. Por eso el programa de hoy va en dos direcciones, te decía, y el primero es recordar un poquito acerca de las ayudas que el gobierno está prestando. Hay mucha confusión con respecto a algunos puntos específicos y hoy traeremos, tratamos de traer claridad a eso. Pero si usted tiene preguntas, si usted nos está escuchando y tiene preguntas acerca del tema, por favor vaya colocándolo en los comentarios para que Anita nos vaya haciendo las preguntas y así si tenemos la información se la vamos a dar. Yo quiero decirles a ustedes que, vuelvo y digo, mi propósito, todo este tiempo yo no he dejado de trabajar, hemos estado súper ocupados con muchos proyectos nuevos, pero sobre todo, pues, con el mismo interés es ayudar a la comunidad hispana en Ontario a traer, y bueno, en Ontario ya han habido otras provincias que nos han estado, gracias a Dios, contactando. Hay información que es provincial, pero hay una información que es federal, que todos podemos tener acceso y que para la comunidad hispana es mejor escucharla de pronto en su idioma. Y eso es lo que hemos tratado de hacer. Yo quiero ser clara, la gente sabe lo que yo hago, yo soy asesora financiera y de seguros, pero más allá ahorita de estar hablando únicamente de los productos que ofrecemos como agentes de seguros, como agentes financieros, mi interés mayor es poder ayudar a la gente a traer claridad en todo esto que está pasando, y hoy es orientarlas un poquito en el tema de qué va a pasar y cómo lo vamos a hacer de aquí en adelante, o por lo menos son las recomendaciones que nos han dado especialistas y que yo también les estoy dando para mi comunidad, que sé que es una comunidad especial. Lo primero es recordarle a la gente, Anita, que ya este es el segundo mes que pueden aplicar para el Canada Emergency Response Benefit, que es el servicio o el beneficio de dos mil dólares que el gobierno estaba dando cada cuatro semanas para las personas que han perdido su trabajo y que no han recibido dinero a causa de que perdieron su trabajo, sus ingresos a razón del COVID-19. Ellos empezaron hablando de las personas que perdieron sus trabajos o sus ingresos a raíz de eso, pero fueron ampliando poco a poco a los staff employee, fueron ampliando a los que son trabajadores part-time, a los que ganan menos de mil dólares al mes. Ellos fueron ampliando todas estas medidas para que pudieran aplicar a este beneficio. Este beneficio ustedes lo encuentran a través de la página de canada.ca y ustedes pueden entrar allí y van a encontrar cómo ingresar a través de la página del Canada Revenue Agency. Es muy importante y quiero aclarar, este es por ejemplo uno de esos highlights que quiero hacer grandísimos, pero lo han preguntado mucho y es si la gente que no tiene social puede aplicar a este beneficio. No, no puede. O sea, las personas que pueden aplicar son las personas que tienen un número de social insurance para poder trabajar. Hay algunas preguntas que le hacen previas a los taxes del 2018 o taxes del 2017 o usted tendría que llamar para explicar por qué no presentaron los impuestos o a pedir de todas formas esto. Recuerde que si usted ya aplicó o está recibiendo dinero de la unemployment insurance, no tiene que aplicar a eso. Aunque a la larga el dinero todo va a salir de este fondo para usted, digamos, que venía recibiendo plata de la unemployment insurance, va a seguir recibiendo esta plata. Y las personas que están dentro de la unemployment insurance no tienen que aplicar, pero los que sí tuvieron que aplicar a este beneficio, recuerden, cada cuatro semanas aplicar y esta ya sería, ya debieron haber aplicado la semana pasada o esta semana para cumplir la cuarta semana. Perfecto. Dime, ¿me ibas a decir algo? No, dije perfecto. Ah, perfecto. Bueno, entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Recuerden que el gobierno ha hecho algunos pronunciamientos especiales para las, una de las preguntas que creo que más me han hecho es acerca de los programas para los estudiantes. Y es porque los estudiantes se han visto altamente afectados. Uno de, creo que los, de las preguntas que más nos hicieron, Anika, si no estoy mal, es acerca de los estudiantes internacionales, ¿verdad? Y todavía me siguen haciendo. Me han escrito, hoy, por ejemplo, recibí tres mensajes, precisamente preguntándome por ayuda para los estudiantes internacionales. Ajá, así es. Y vamos a hablar acerca de eso. Entonces, como tú lo viste, creo, en un programa con uno de los especialistas en inmigración, una de las razones, una de los métodos o una de las visas que fueron aprobadas para venir a Canadá es la visa de estudiantes con derecho a trabajo de 20 horas y trabajo full time para sus esposos o compañeros, ¿verdad? Entonces, para este Canadá, Emergency Student Benefit, que es como se llama en inglés, hay un soporte que sacó el gobierno a través del Unemployment Insurance, es decir, muchas personas que estaban trabajando full time, part time o son part time como estudiantes, pueden recibir hasta $1,250 dólares por estudiante o si el estudiante o algún dependiente tiene alguna incapacidad o disability, pueden recibir hasta $2,000 dólares. Pero tenga en cuenta que son las personas que tienen estos, este, por permito, tienen permiso de trabajo, ya sea temporal o permanente, en el caso de los esposos, o, sí, más permanente, y que no es para estudiantes internacionales solamente que vienen, pues, a estudiar inglés o a estudiar y no tienen ese permiso de trabajo, porque se requería de que estuvieran con ese permiso de trabajo. Por eso vimos, Anita, en días pasados que muchos estudiantes querían devolverse a sus casas porque no tenían dinero y porque lo que estaban, digamos, al estar cerrados, muchas de las oportunidades de trabajo, pues, ellos tenían que devolverse a sus casas, ¿verdad? Pati, yo tengo una pregunta, perdón, te interrumpo ahí. Precisamente una de las tres llamadas que recibí el día de hoy es un estudiante que no tiene dinero para pagar la renta. Por supuesto, ha ido a los food banks para poder tener algo de comer. En este caso, él tiene, él está con visa de estudiante internacional, ¿cierto? De estudiante. Pero nunca, no ha trabajado porque no tiene la visa, pues, no tiene el permiso para trabajar. En este caso, ¿qué pasa con este muchacho? O sea, él tiene, puede aplicar a algo, puede hacer algo, no sé, algo que le podamos decir a él. Sí. Pues, ¿cómo le podemos ayudar nosotros? Porque, digamos, que en medidas del gobierno para estudiantes internacionales no hay. Y fue algo que yo busqué precisamente a raíz de tu pregunta y a raíz de que me han preguntado a mí también acerca de eso. Y la verdad, no aplica, solamente aplica para las personas que tenían, tenían visa con trabajo, que son unos estudiantes específicos, ¿no? Personas que tienen específicamente ese tipo de visa. Ya. Ok. Sí. O sea, es que me duele en el alma que me llamen y me pregunten y uno no poder colaborarles. Lo único que les puedo decir es apliquen, no se vayan al food bank, por lo menos que les colaboren con un poco de comida, pero ¿y la renta? Sí. O sea, todo. La verdad es que, la verdad es que, es que no quisiera ayudar a todo el mundo, Anita, pero pues, digamos que los, sí, es muy difícil, es que ellos se quedaron atrapados aquí, prácticamente, porque pues igual estaban estudiando y no tienen cómo devolverse porque no hay, no hay ni siquiera aerolíneas que los lleven y también pagando renta, comida, sí. Bueno, yo te hago otra pregunta. ¿Sabemos cuándo van a volver a reabrir los colegios, las escuelas, las universidades? Creo que el gobierno había dicho algo de a finales de mayo para los colegios. Ahora, las universidades también, los college y todo eso también, ¿o no? No, todavía no han dicho nada que yo me haya dado cuenta, Anita, pero los, por estudiantes internacionales y amigos que yo tengo dentro de la comunidad que están estudiando acá, pues al contrario de lo que han dicho las universidades es que van a ir con, van a seguir muchas de ellas con todos los programas online que han estado presentando, incluso muchos de ellos ya han hablado de cierres de bastantes programas en las universidades y college, de verdad, en bastantes programas van a ser cerrados. Entonces, realmente no te puedo decir cuándo, que se vaya a abrir de la manera regular que lo venían haciendo porque hasta ahora la directiva o la dirección que se ha presentado es que no, se va a hacer de una manera virtual todas las clases. Ok, ok, gracias. Realmente hay que esperar, yo digo que, yo siempre he dicho que esto no va a aguantar mucho porque la verdad es que es muchísimo dinero el de, el que se está dejando de recibir. Y pues ya, mire, muy rápido, ya pasaron las cuatro semanas y ya estamos hablando de recibir otros dos mil dólares, ahora tengo una recomendación al respecto, pero esto no va a alcanzar para mucho y muchas personas ya han empezado a hacer cuentas de cuánto les está costando aplazar sus hipotecas. Hay arrendatarios que estaban pagando mortgage y sí, están aplastando sus hipotecas, pero para no pagarles, no cobrarles a las personas que están rentando, tanto en locales como en vivienda. Pero pues de todas formas todos tenemos que en algún momento pagar, entonces estamos dando cuenta de la presión que eso está generando y pues no es mentira, todos sabemos cuánta presión eso, eso genera en las familias y a nivel emocional, ¿no? Entonces, yo creo que el gobierno va a terminar haciendo algo diferente para poder ayudar a estas personas. Hay algunas cosas, hay algunos cambios positivos para los estudiantes y yo creo que de eso es lo que hoy, hoy quiero un poquito detenerme para no hablar como solamente de esto malo. Bueno, quiero decirles que este beneficio de los mil doscientos cincuenta dólares que les he hablado o dos mil dólares en caso que el estudiante tenga un dependiente con deshabilidad o que él esté con deshabilidad solamente va de mayo a agosto. Es el único tiempo que van a recibir este dinero de mayo a agosto. Hay que recordar que el gobierno abrió una oportunidad muy bonita para los estudiantes porque tú sabes que muchos estudiantes dependen de los ingresos que hacen en el verano. Para poder continuar sus estudios en el otoño, no sé si tú sabes, muchos estudiantes salen a trabajar en los moles, en los parques, en muchas actividades para poderse mantener para el próximo semestre. Porque ellos tienen que pagar libros, porque ellos tienen que pagar muchas familias, en vez de endeudarse mucho más, lo que hacen es que sus hijos trabajen y pues puedan responder. Yo tengo una amiga que quiero mucho que tienen una heladería en una playa hacia el west de Ontario. Y lo que hace su hijo es que apenas terminar, la universidad se va y se enclaustra ya todo el verano a vender helados para poder sostenerse el siguiente semestre. Y muchos muchachos hacen eso, muchos muchachos trabajan para poderse sostener. El problema es que ahora ya no va a haber dónde trabajar, ¿verdad? Así que el gobierno pensando en estos muchachos ha creado algunas cosas que me han parecido interesantes, como la posibilidad de que muchos de estos muchachos tengan trabajos en donde puedan ayudar a las personas, puedan ayudar para todo este movimiento del COVID-19. Yo no sé si, me imagino que tú sabes, hay realmente una necesidad muy grande en muchos frentes de trabajo y no hay personal suficiente. Se necesitan muchas personas para trabajar en hospitales, en centros de cuidado, etcétera, etcétera, porque no hay las personas. Entonces, el gobierno sacó un fondo especial para que estos muchachos puedan ir a trabajar a esos sitios, como lo que llaman en la primera línea, para que ellos puedan desarrollarse como profesionales y estar hablando de pagos hasta de 5 mil dólares al mes. ¡Oh, buenísimo! Y eso es algo que ellos pueden entrar y mirar. Yo creo que los muchachos no se habían dado cuenta de como lo que venía pasando o lo que iba a pasar hasta tanto no terminaron sus clases hace una semana. Entonces, como que ellos cayeron mucho de encuentro y dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Qué nos va a tocar hacer? Entonces, esa es una cosa que ellos pueden mirar dentro de la página de canada.ca y allí van a encontrar muchísima información acerca de... ¿Se me perdió ahorita? Yo estoy mirándolo desde la página. Muchísima información acerca de estos pagos o de estas oportunidades de trabajo que el gobierno está dando. ¿Me ibas a preguntar algo? Sí, Pati, qué pena que te interrumpí porque lo pensé en voz alta. Pensé, hay dos preguntas y lo dije en voz alta. Bueno, tengo a Kaylee de Jesús Hernández. Pregunta, ¿qué beneficios para los niños se puede aplicar? ¿Incluye niños no residentes o exclusivos para canadienses y residentes? Bueno, habíamos hablado de que para los padres que tenían niños menores de edad, tanto el gobierno de Ontario como el gobierno federal había dado una partida a una, le estaban dando ahora a partir de mayo, que iba a ser un pago único. Eso no fue de la provincia de Ontario y el otro era las personas que reciben Child Tax Benefit. Entonces, dadas estas circunstancias, sí se requiere que los papás, más que residentes o ciudadanos canadienses, se requiere que los papás tengan ese beneficio del Child Tax Benefit para poder recibir ese dinero, porque eso lo van a recibir, es como esa partida directa por lo que ya están recibiendo. O sea, como de allí ya les van a consignar, no va a haber algo adicional. Perfecto. Tengo a Andrés Calderón que pregunta, ¿no pueden dar permisos temporales de trabajo para que al menos así se mantengan los que no pueden regresar? Bueno, pues bueno, eso es otra cosa que también leí dentro del beneficio, emergencia, los beneficios para los estudiantes, y es que ellos efectivamente van a extender mayores, más los permisos de trabajo, no solo las 20 horas, sino van a extender más de las 20 horas para las personas que deciden trabajar dentro de los frentes que se necesitan para cubrir todas las necesidades, en cuanto a la redundancia, que se requieran para el COVID-19. Entonces, si se están creando nuevos trabajos y nuevas oportunidades, según lo que el gobierno federal está diciendo, ellos hablan hasta de 116 mil trabajos se van a crear, lugares de trabajo. También está ahí en la página, yo le recomiendo a la persona que lo mire y mire las características de los empleos que se podrían estar ofreciendo. ¿La página es canada.ca? Punto sea, sí, señora. Así tal cual, www.canada.ca.ca, sí. Ok, perfecto, gracias. Hay una cosa muy importante y es que, bueno, aquí lo estoy viendo, que estos estudiantes van a tener, ah, bueno, otra cosa adicional a eso es que no solamente les van a pagar, sino que también el gobierno está ofreciendo como becas para las personas que presten servicios, ya no necesariamente pagos, pero que trabajen voluntariamente para el tema del COVID-19 y dice que será hasta de 5 mil dólares para sus estudios en el, en el otoño. Entonces, dice que pueden ir a la plataforma I want to help y allí van a encontrar la información que necesiten para recibir, ya no como pagos, sino como una contribución para sus estudios hasta de 5 mil dólares. Ok, perfecto. Esto está bueno también, ¿no? Buenísimo. También algo que habla de los estudiantes es que los estudiantes pueden tener también unas becas hasta por, de 6 mil, hasta 3 mil, 600 para, 3 mil, 600 para estudiantes part-time, para los estudiantes 2021, para estudiantes con deshabilites permanentes o con dependientes de ellos que tengan deshabilites permanentes. Esto también es como parte de la ayuda que el gobierno está haciendo para, mejorado, para ayudar a las personas y alivianarles el cargo, el costo financiero para que puedan seguir con sus estudios. Yo creo que, una cosa que hay para los estudiantes internacionales es que, como les decía, iban a remover en los 20 horas que, máximas que los estudiantes pueden trabajar de acuerdo a la visa, ellos lo iban a remover para poderles dar la oportunidad de trabajar, esta medida va solamente hasta agosto 31. Es decir, si yo soy estudiante internacional y solamente puedo trabajar 20 horas, pero yo definitivamente puedo hacer más horas en el lugar donde lo estoy haciendo, ellos han removido eso hasta el agosto 31 para que los estudiantes internacionales se puedan ayudar estando acá. Pero se requiere del permiso de trabajo, ¿no? Genial. Genial. También recuerden que todos los estudiantes que tienen OSAP o que estaban pagando OSAP, ellos tienen seis meses de no pagar nada, ellos no les están cobrando nada, ellos sencillamente le congelaron el pago, entonces no están pagando nada y de esa manera están evitando tener un gasto adicional o que su flujo de caja se vea afectado. Yo quiero, Anita, pasar rápidamente porque esto ya está como muy direccionado hacia los estudiantes y quiero recordarles a las personas de los consejos que hemos dado sobre cómo manejar esta platica que estamos recibiendo. La verdad, hay muchas personas que están trabajando desde sus casas y son personas que están, digamos, evitando gastos, pero hay quienes de pronto sí han visto reducidos sus ingresos porque o no están trabajando o les quitaron horas o sencillamente prestan un servicio y los servicios en este momento no lo pueden prestar. Por ejemplo, las personas que trabajan en el real estate, las personas que trabajamos como en seguros, aunque igual nosotros podemos seguir trabajando desde casa, haciendo consultorías desde casa, con una cámara o por teléfono. Muchos de ellos han visto, muchas personas han visto reducidos sus ingresos y personas, como te digo, que estaban trabajando 40 horas a la semana y solamente les han dado 20 horas o menos de 20 horas. En fin, yo creo que después de esta pandemia no vamos a volver a ser los mismos en nada, en relaciones, en entender cuánto cuidado tenemos que tener nosotros, de nosotros mismos y de los demás, en cómo manejar el dinero. Y de esto específicamente quiero hablarles y te digo por qué, Anita. He recibido, he estado hablando con mucha gente por teléfono y mucha gente me ha venido a decir, no, Patricia, pues que 2 mil dólares no es nada. O con lo poquito que estamos ganando, sí, pero también estamos gastando menos. ¿En qué estamos gastando menos? En transporte, estamos gastando menos en salidas, en compromisos. Muchos han acogido, estaba hablando esta mañana con una de las personas que trabaja conmigo, una compañera de trabajo y me decía, ¿tú puedes creer que un cliente no me creía que si para un carro no le iban a cobrar seguro en su compañía de seguros? Mucha gente no lo sabe, pero si usted para un carro, no le van a cobrar el seguro por ese tiempo, lo que le van a cobrar es mínimo. Tú, Anita, finalmente hablaste con tu, me decías que tu compañía de seguros estaba entre sí, ¿no? No sé si al fin pasó o no pasó. Sí, mira, hablé precisamente después de que nosotras subimos el programa, hablé por el carro de papi, que es el que está parado. Sí cancelaron, lo único que se están pagando son creo que 7 dólares o 10 dólares, algo así, que es por incendio o robo. Entonces, es como un mínimo, algo realmente que sí vale la pena pagarlo, ¿me entiendes? Pero no la cantidad que por lo general se paga cuando está el carro rodando. Entonces, sí se puede. Hay compañías de seguro que lo que hacen es que si uno tiene solamente un carro, creo que no le paran el seguro. Pero si tienen dos o más, ahí sí pueden parar el seguro de un carro o más. Si tienen, por ejemplo, dos, pueden parar el seguro de un carro. También, por ejemplo, Anita, hay compañías, por ejemplo, que han recomendado que si usted tiene, si usted y su esposo están dentro de la póliza, pero además usted tiene sus hijos que son menores de 21 años o menores de 25 años dentro de la póliza como un occasional driver, por ejemplo. Eso hace que usted esté pagando un poco más de la póliza, 80, 100, 120, depende de la compañía de seguros y el caso específico. De pronto, si usted saca a su hijo temporalmente como un occasional driver, se va a ahorrar 80, 50, 100 dólares. Y de eso les quiero hablar. Hay cosas, ajustes que usted puede hacer hoy que le van a ayudar muchísimo en el futuro. Pero muchísimo y de eso seguramente vamos a tener un programa cuando ya, como dice Anita, que ya tenga mi programa. Y es que estoy hablando con una persona que ha entrado a trabajar a mi equipo, conmigo, digamos, en mi equipo. Y ella es maravillosa. Ella es maravillosa porque es una persona que nos ha ayudado muchísimo a poder hacer un presupuesto y a seguir un presupuesto y a ver cómo nosotros podemos salir de deudas y a ver cómo nosotros podemos cumplir sueños como comprar casas, como reducir deudas, etcétera. Pero en este momento está siendo fundamental para poder ayudar a las personas en sus presupuestos y te digo por qué. Si tú no estás pagando un carro, el seguro de un carro, esos son 200 dólares que tú tienes que ir sumando. ¿Qué pasa si, por ejemplo, reduces lo que estás haciendo con el tema de los celulares? Reduces tú tu cobertura de celular o tu programa de celular y te lo permite la compañía de seguros. Te puedes ahorrar 20 o 30 dólares, ¿sí? Y además uno dice, yo soy de las que muchas veces digo, hay 20 o 30 dólares, no hacen la diferencia. Lo que pasa es que en época de crisis cada dólar va a costar, ¿sí? Y ahorita todavía no lo vamos a sentir, sino esto se va a sentir en dos meses. ¿Y por qué les digo que en dos meses? Porque en dos meses tal vez puede cambiar, pero a los ojos de hoy el gobierno ya no te va a dar nada. Entonces, esa tranquilidad emocional que tú tienes con 2 mil dólares no va a haber. ¿Qué es lo que se esperaría? Que en este tiempo, al reducir los gastos, se pueda ir haciendo un fondo de emergencia. Es difícil, pero yo conozco familias que están recibiendo 4 mil dólares en casa. Y eso más o menos equivaldría a los gastos mensuales de las personas. Entonces, que los gastos mensuales de las personas se ven reducidos porque no estás gastando la misma gasolina, no estás pagando la misma cantidad de seguros de carro, no estás pagando la misma cantidad de productos adicionales. Como, por ejemplo, creo que Netflix está siendo millonario con todos nosotros, porque igual creo que todos estamos consumiendo Netflix. Pero, por ejemplo, hay quienes tienen niños pequeños, entonces tienen que consumir, también tienen este canal de Disney Channel. O cualquier otro. El de Amazon, ¿cómo se llama, amor? El de Amazon, Spotify también. Ya, sí, hay varios. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tú tienes Spotify, tienes Netflix, tienes Disney Channel y tienes un montón de cosas dentro de tu televisor, más el cable, más? ¿Qué pasa? Estás gastando un montón de plata en cosas que tal vez no necesitas ver. O sea, ahorita, yo creo que si todos tenemos Netflix y los tratamos todo el Google One FX, podría ser suficiente. Y esos 20, 30, 40 dólares adicionales, guárdalos dentro de un fondo de emergencia, acuérdese de mí, mire que esto le va a hacer falta. Algo que estoy muy contenta y muy agradecida con personas que han estado escuchando mis programas, ya sea aquí por los en línea TV o los en live que yo he hecho. Eso, Anita, es que la gente está tomando conciencia de la importancia de sus seguros de vida, de la importancia de tener un seguro de crítica lentes, pero también hemos tenido que estructurarlos. Hay personas que estaban pagando seguros 20, 30 años y ahorita no lo van a poder hacer, pero no pierden su seguro y lo bajan a 10 años y se ahorran 10 o 20 dólares. Y uno dice, bueno, venga, es que 10 dólares, ¿sabe qué? Usted no se deje sin seguro, pero 10 o 20, o sea, cuánto ya te estoy tomando aquí, no hacen 4 o 5 cosas, posiblemente llevamos 600 dólares ahorrados. Entonces, para mí, y esto es como el mensaje del programa, es recordarles que tienen que aplicar otra vez a las ayudas del gobierno, pero adicional a eso es qué está haciendo usted con su dinero en un momento de crisis. Hay quienes están pensando en comprar casa y me parece maravilloso si tienen la posibilidad, pero este tiempo ha sido un muy buen tiempo y un muy buen ejercicio para que la gente pueda controlar más su dinero, pueda controlar más sus ingresos. Porque ahorita, Anita, se ha levantado algo espectacular, es que nos estamos ayudando entre muchas personas. Estamos llevando mercados aquí, estamos sufriendo esa necesidad allá, pero desafortunadamente cuando vuelvamos a la realidad, otra vez volvemos al mismo ritmo de trabajo y seguramente los ingresos no van a ser los mismos. Así, ya hemos hablado, por ejemplo, hablaba con mi vecino que le han dado 30 o 40 layoffs en todo este proceso a la gente. O sea, y no se espera que se vuelvan a contratar una vez el gobierno de Canadá y que vuelvan a salir a las calles, ¿no? Sí, está complicada la situación. Entonces, hay que tener un fondo de emergencia. Dime. Quiero, tengo unas preguntitas. Tengo a Claritza que dice, soy turista y está próximo a vencer mi estadía de seis meses. ¿Hay alguna opción de residencia temporal o qué podemos hacer para estar en Canadá legalmente? Bueno, eso yo creo que sería el tema de inmigración. Vamos a tratar de que el lunes vuelva nuestro consultorio de inmigración con Martín de Narváez, que en este momento está dedicado completamente a sacar todos los casos que tiene. Entonces, está súper dedicado a ir a trabajar en la oficina, pero vamos a tratar de tenerlo el lunes en el programa de inmigración. Bueno, tengo también a Carmen Pinto que dice, quería saber si es cierto, ¿las personas indocumentadas pueden aplicar al fondo de emergencia? No. No, eso ya lo habías dicho, de que si no tenían social insurance, no podían aplicar a estos fondos, ¿cierto? No pueden aplicar eso. No porque les van a pedir el número de social. Y tengo a Luis Córdoba, dice, buenas tardes, una pregunta. ¿Tienen los dueños derecho de pedirle la casa ya que en el dinero no me alcanza? ¿Qué puedo hacer? Pues, Luis, lo mejor es que ojalá puedas negociar. Bueno, digamos que ellos no te tienen que sacar, ellos no te pueden sacar por ley. Hay una protección desde el principio de todo esto que el gobierno te protegería para no salir ya en este momento. Obviamente, digamos, él no te puede obligar a salir a sacar tus cosas a la calle, ni mucho menos. Pero, si es muy posible que una vez se levante la restricción o se levante la condición especial de emergencia que estamos viviendo, tú tendrías que ir definitivamente. Digamos que ahorita estás protegido, pero eso es lo que yo quiero como transmitir. Todo esto es, todas estas ayudas, toda esta emergencia es temporal. Y eso no solo está pasando en Canadá, pero está pasando en todo el mundo. Entonces, no estamos esperando que la gente que nosotros vamos a vivir con esta emergencia o con esta retribución de emergencia por mucho tiempo. O sea, eso no se sabe cuándo sea. Sí va a pasar. Y también hay una cosa y es lo que yo le he hablado con gente que también renta, ¿no? O sea, dueños de casas, de apartamentos que están pagando su renta, sus hipotecas y están diciendo que yo necesito esa renta porque esa renta yo pagaba parte de la hipoteca o pagaba mi hipoteca. O sea, pues sí, pero entonces en este momento todos tenemos que ayudarnos. Usted de pronto llega a un acuerdo con su, el dueño de su casa y diga, mire, yo no le puedo pagar los dos mil dólares, pero le puedo pagar quinientos, seiscientos y después arreglamos, ¿sí? Pero es entender que todos necesitamos ayuda de todos. Pero digamos que por ley no lo puede, no lo puede sacar a la calle, claro que no. Ok, perfecto. Eso fue algo que el gobierno habló muy al principio del programa, sí. Ok, gracias, Pati. Entonces, Anita, no sé pronto si tengas alguna pregunta, alguna recomendación acerca de lo que hemos venido hablando de cómo organizar sus finanzas, si de pronto las personas están interesadas en poder de verdad o quieren que les ayudemos a organizar. Porque, mire, mi papá decía que si uno cuidaba los centavos, los pesos se cuidan solos. Y yo creo que eso es, eso es muy cierto. Si nosotros logramos en este momento hacer una buena, un buen presupuesto para los meses que vienen, vamos a terminar hasta con plata en el banco, a saber. Pero es necesario que hagamos una buena organización de nuestra, de nuestros pagos, ¿sí? Yo le he dicho a la gente, si usted tiene en este momento deuda, si usted pueda, no se quede atrasado. Si usted ya hizo acuerdos de, que esa es otra cosa, Anita, muchas personas hicieron acuerdos para pagar sus tarjetas de crédito y sus créditos con líneas de crédito para después, para dentro de tres meses. Ya pasó un mes, les quedan dos meses y usted va a tener que pagar todos los tres meses dentro de dos meses. Entonces, yo no quiero alarmarlos porque no es mi estilo alarmar a la gente. Yo no quiero ser oportunista, pero sí me parece ser, me parece un momento oportuno para que la gente caiga en cuenta y no se adormezca. Muchas personas que llegaron aquí y gracias a Dios por un tiempo recibieron las ayudas del gobierno como, como, ¿cómo se llama Anita? ¿El welfare? ¿El welfare? Muchas personas lo recibieron y es una bendición y agradecemos a Canadá por eso, pero como que en su mente está que este sistema, este sistema de dos mil dólares va a seguir y eso no va, no creo que vaya a ser por mucho tiempo. Entre otras cosas, porque el gobierno también está endeudándose para poder sostener todo esto, pero en algún momento tiene que pagar y eso pues seguramente lo vamos a ver reflejado un tiempo en los impuestos, ¿no? Ahora que tú tocas el tema del welfare, por ejemplo, quiero abrir una pregunta y es, ¿qué les ha parecido mejor del COVID-19? Porque la cuarentena, anyways, ha traído algo bueno. Yo te digo algo, ahorita que tocaste el tema del welfare, me hiciste como caer en cuenta o bueno, algo que ya había pensado y es que cuando las personas están recibiendo ayuda del gobierno por mucho tiempo, como que se quedan ahí en su zona de confort, entonces están recibiendo ese dinerito y se acostumbran a eso. Pienso que la pandemia y la cuarentena ha hecho que muchas personas salgan de su zona de confort y les ha tocado investigar y moverse un poco más porque han tenido que rebuscársela y sí, como se dice, para poder salir adelante, entonces pienso para mí lo que me ha dejado todo esto de la cuarentena ha sido el salir de la zona de confort, el movernos un poco más, el aprender, el estar estudiando constantemente. No sé, ¿tú qué piensas, Pati? ¿Qué piensas de lo que acabo de decir? Ay, Anita, te va a sonar súper, súper raro, es lo que te voy a decir, pero para mí ojalá se estén, o sea, si fuera por mí que se estendiera otro poquito más el confinamiento. ¿Por qué te digo? Porque ha sido un tiempo que personalmente, y esto sí te lo confieso, ha sido de tanta bendición en mi vida, yo soy una persona que las personas que me conocen saben que yo siempre estoy ocupada, yo siempre tengo algo que hacer, y si no me lo invento, yo no me puedo quedar quieta, dicen por ahí que yo me muevo más que una hormiga en un incendio, y es verdad, o sea, yo siempre estoy haciendo algo. Me gusta mucho hacer cosas para los demás, entonces siempre estoy ocupada. Pero las primeras semanas de este confinamiento trajo para mí como la paz y la tranquilidad que necesitaba para poder planear. Algo que me pasó a mí personalmente es que he podido hacer cursos online, que eso para mí, eso nunca estaba en mi cabeza, y eso me ha ayudado a crecer, a entender que la manera de comunicación ha cambiado, que yo tengo que cambiar con la manera, como va cambiando el mundo, ha traído muchísima bendición para poder, yo he podido organizar, por eso les estoy hablando de esto, porque es algo que nació en mi corazón. Yo he podido organizar también mis finanzas, que aunque yo trabajo en esto, aunque yo hablo de esto, y aunque trato de ser muy organizada, creo que la primera en que tenía que sentarse y mirar en qué se estaba gastando la plata, en qué no debería estarse gastando la plata. Incluso les confieso que tenía por allí algunas deuditas que tenía que pagar y ya las pude pagar con lo que había, digamos, con bajar todos mis gastos, pude pagar lo que necesitaba pagar solamente bajando todos mis gastos. Otra cosa súper importante que ha traído esto es que hemos podido ayudar a mucha gente. Justamente me cogiste en una reunión antes de entrar acá con el programa que estamos ayudando en Colombia, y nos estábamos hablando con las personas en Colombia porque ayer les llevamos, ayer les entregaron otros mercados, y esto de poder tener tiempo, de mirar a quién, conectar, yo soy muy de conexiones, de conectar aquí con acá, poderle ayudar a las gentes aquí en Toronto con mercados, con conexiones, poder hablar con personas que están pasando un muy mal momento emocional porque tienen temor, tienen miedo a lo que vienen, o que no les gusta estar en casa o que tienen problemas. O sea, para mí ha sido una bendición gigante. He podido dormir mucho mejor, he podido hacer ejercicio con más continuidad. Entonces creo que sí, ha sido muy bueno estos programas que tú me has abierto, Anita, de verdad. Yo estoy tan infinitamente agradecida contigo. Yo creo que ha sido una bendición también grandísima poderle ayudar a la gente. Hay personas que me han llamado después del programa y me están ayudando a traer mercados, a regalar cosas. Gente que no tiene mucho. Hay una señora particularmente, que no sé si me está oyendo, pero quiero hacer referencia a una persona que tenía tres trabajos para sobrevivir porque tiene unos hijos, tres trabajos. De los tres solo le quedó uno. Y con ese uno tenía que pagar renta y comer. Y sin embargo me llamó y me dijo, tengo mercado para donar. O sea, eso de verdad llena la vida. Entonces para mí se ha sido, he podido poner en orden en mi casa en muchas cosas que a veces uno deja allí como por hacer. Entonces ha sido como bueno, pero también me ha llevado con lo que te digo a replantearme en qué cosas definitivamente como comunidad tenemos que cambiar. Y creo que es esto parte de lo que te estoy contando. Así es mi Pati. Déjame te hago acá otra pregunta. Alba Rondón me pregunta. Tengo el EI. Si empiezo a trabajar medio tiempo, ¿pierdo ese beneficio o se puede tener ambos cambiando algunas condiciones? Acuérdate que la unemployment insurance a partir de toda esta emergencia está entrando como parte del beneficio de emergencia. Entonces, si ella entra a trabajar como un parta de mil, ganan menos de mil dólares y igual puede aplicar al servicio de emergencia al beneficio de los dos mil dólares. Mientras gane menos de mil dólares, ¿no? Ya, ok. Tengo a Andrés Calderón. Si un turista en este momento ya se encuentra sin ahorros, ¿cómo puede solicitar un permiso de trabajo o algo mientras puede salir del país? Yo creo que esa pregunta es más para el especialista en inmigración, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, yo voy a hablar con Martín para hacer programa de inmigración el lunes. Los programas de Martín son los lunes a las 7 de la noche porque como cerramos el estudio, pues no han podido venir a hacer sus programas y las videollamadas a él no le habían cuadrado muy bien. Pero lo voy a agarrar así de las orejitas y le voy a decir, Martín, necesitamos programa de inmigración porque hay muchas preguntas sueltas y que muchas personas pues necesitan aclarar como son estas preguntas que nos están haciendo el día de hoy. Carmen nos dice, sí, es cierto, no se está quieta. Acá nos dice Javier Pinto, o sea que, sí. Anita, otra cosa muy importante es que yo creo que es una buena oportunidad para esas personas que de pronto sí se quieren quedar en Canadá y están atrapadas aquí, ¿cierto? Yo creo que hay oportunidades para ellas también. Entonces, es bueno que ellas averigüen, me parece súper oportuno. Yo siempre creo que las cosas malas salen cosas mucho mejores si tienes buena actitud y te informas y si estás en el lugar correcto, en el momento correcto. Entonces, yo creo que si las personas que han estado preguntando, Anita, insistentemente en qué podemos hacer para quedarnos, este es el momento en que se puedan quedar, ¿no? No sabemos. Bueno, la otra vez tuvimos hace como 15 días programa de inmigración. Lo tuvimos un sábado porque pues con todo eso del COVID hemos tenido que mover algunos programas y horarios y todo, pero de verdad que sí, voy a hablar con Martín de Narváez para el lunes 7 de la noche tener nuestro programa de inmigración. Vamos a ver si Martín sí tiene disponible ese día, que es el horario de él, para poder hacer el programa. Pati, quiero, quiero, antes que se me pase, quiero agradecerte, ahora que tú nombras lo de los mercados, quiero agradecerte infinitamente porque ayudaste a esos estudiantes internacionales que estaban aquí, los colombianos que estaban aquí, se devolvieron en el vuelo humanitario, no, el vuelo de repatriación, no fue vuelo humanitario, fue vuelo de repatriación el pasado martes 28 de abril y quería agradecerte porque le ayudaste a varios con mercados y de verdad, Patricia, que les hice una mano grandísima. Anita, y recuerda que no soy yo, sino somos toda una serie de personas que están detrás de todo esto, y que no buscan reconocimiento, igual que yo tampoco lo busco, pero igual sí es bueno decirlo, y yo se lo decía a alguien, es bueno decirlo porque, por ejemplo, también te quiero contar una anécdota, creo que el primero o segundo programa que hicimos hablamos del programa de Fútbol for Life en Colombia, de las personas que están recibiendo ayudas, muchos ayudamos a niños de bajos recursos, pero en este momento muchos de sus papás vendían en la calle para poder sobrevivir, y pues no están haciéndolo, y una señora nos donó un dinero para poderle enviar a ellos el mercado. Esto lo donan a través de una entidad sin ánimo de lucro aquí en Canadá, de modo que es transparente, no es que yo, gírame a nombre de Patricia Arjuela o de mi esposo, no, lo hacemos directamente a través de esa entidad sin ánimo de lucro que manda el dinero para Colombia. ¿Por qué lo quiero decir? Porque esa señora va a tener su recibo de taxis seguramente al final del año o el otro año, como prueba de que ella dio ese dinero. Entonces, esto es importante porque si la gente quiere donar, estamos justamente ayudando una persona que tiene seis muchachos en una casa, que son muchachos que son recogidos de, no tienen sus familias, mejor dicho, no tienen, son huérfanos, este hombre se ha quedado allí con esta gente sin tener cómo alimentarlos. Entonces, sí nos gusta ayudar mucho, creemos que en este momento es un tiempo de siembra, es un tiempo de que lo que tú tienes y lo siembras, se va a ver la multiplicación de frutos en el futuro en todas las áreas. La gente me conoce, saben lo que yo hago, pero también realmente a mí lo que siempre me ha movido es ayudar a la gente, y es un momento maravilloso para eso. Anita, quiero decir dos cosas adicionales que me parecen importantes. Tienes cinco minuticos, Patti. Sí, ya, no, dos y ya. Una es, la gente me ha estado preguntando mucho si nosotros estamos trabajando por teléfono en todo lo que es la consultoría, para lo que te digo, de gente que tiene deudas, de gente que está a punto de hacer bancarrota, etcétera, etcétera, si tenemos esos servicios por teléfono, y el otro importante es, si necesitan ayuda, ¿qué tienen que hacer? Solamente llamarnos o ponerse en contacto con Anita, y Anita, hemos hecho un muy buen equipo en eso, nos hemos puesto de acuerdo, Anita, necesito esto. Hay personas que, por ejemplo, están enfermas de cáncer, hay una señora específicamente que no solamente ha recibido ayuda desde el punto de vista de mercado, sino también ahora está ayudándola a alguien en su proceso emocional. Así que, bueno, contacten con Anita, que también hace un excelente trabajo por la comunidad. Gracias, Pati. Bueno, tú sabes que esa es nuestra misión, ¿no? Y dos en línea TV es un canal que está dedicado a la comunidad, es por la comunidad, para la comunidad. Entonces, cualquier dato que nosotros podamos ayudar, cualquier persona, usted nos puede llamar al 647-869-4112, se comunica con nosotros, y si en algo le podemos ayudar con muchísimo gusto, o si no, lo vamos a direccionar por las vías que puede, con los expertos que pueden ayudarlo, ¿no? Sí, Anita, también, si necesitan contactarse conmigo, también lo pueden hacer por Facebook o por Instagram, Patricia Orguela Mendoza en Facebook y Patricia Orguela en Instagram. Y coménteme, ¿cómo les apareció mi nueva página de Instagram que estoy haciéndole cambios? Vamos a ver cómo nos va con eso. Listo. Bueno, mi Pati Bella, ¿algo más que quieras agregar? Nada, Anita, darte las gracias como siempre, saber que la gente sepa que estamos ahí pendientes, que si tienen preguntas, quieren tocar temas específicos, como decimos, vamos a tener un programa ya más, un mismo día, una misma hora, si tienen temas que quieran que traigamos, pues, súper bienvenidos las recomendaciones. Ustedes, para que estén súper pendientes, porque hablando, claro, con Patricia, en este momento va a tener algunos cambios y se va a integrar a la familia de dos en Línea TV con su día y horario completamente fijo, solo para Pati y sus invitados. Muchas gracias, Anita, creo que sí, los vamos a un abrazo. Un abrazo gigante y a todos ustedes muchísimas gracias. Feliz 5 de mayo, síganlo disfrutando, aunque sea en casita, pero disfruten la batalla de Puebla, porque es eso lo que se está celebrando el día de hoy, no la independencia de México. Un abrazo y quédense ahí, porque ahorita viene Angie con Ejercítate con Angie, que nos trae una receta así deliciosa, entonces yo la voy a preparar también. Un abrazo a todos, Pati, que estés muy bien. Un abrazo y a todos ustedes muchísimas gracias. Feliz noche, que estén bien. Feliz noche. Por eso ustedes y nosotros somos Dos en Línea. Dos en Línea TV, la nueva propuesta en radio digital.